Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título, ahora mismo, vamos a estar haciendo 4 pedazos de looks con las últimas paletas que reformuló Kiko Cosmetics. Si queréis saber qué tal quedan, si funcionan, cómo se trabajan en los ojos, no os vayáis, que empezamos. Y antes de empezar, los que sois nuevos por aquí, hola, ¿qué tal? Yo me llamo Sara y os invito a que os suscribáis, que apretéis un botoncito que hay por ahí abajo, que pone suscribirse, que es de color rojo. En el momento que lo apretes se vuelve gris, ¿y qué quiere decir que se haya vuelto gris? Pues que ya es por más parte de esta familia que está encantada de acogeros con los brazos abiertos, que me hace súper, súper, súper feliz cada vez que uno de vosotros decide quedarse en esta nuestra comunidad y que me digáis lo que queráis por abajo, por los comentarios. Lo que os dé la gana, aunque no tenga nada que ver con el vídeo, que qué tal, cómo estáis, qué tal habéis pasado la semana, teníais ganas de verme, lo que queráis, por abajo, por los comentarios, que sabéis que os leo, os contesto, os doy corazones y todo, 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 todo el amor del mundo. Y ya por último, pues deditos para arriba. ¿Por qué? Porque te va a gustar. Y si sabes que te va a gustar, como siempre te digo, pues para que te vas a esperar al final del vídeo, que después te ennortas porque has visto cosas que te gustan mucho y se te olvida hacer los deberes. O sea que aprieta todos los botones que tengas que apretar ahora y ahora y así sin más, bla, 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 vamos al lío. A ver, no tenía pensado haceros este vídeo porque ya es que al final se va a parecer que Kiko me paga. Y no, y nada más lejos de la realidad. Ojalá Kiko me pagara o me enviara algo. Kiko, hola, ¿qué tal? ¿Que me dejo yo mi bueno dinero en tus tiendas? Un poco de generosidad. No, no, lo que pasa es que me gusta mucho Kiko. Hay cosas más que otras, pero bueno, ya lo sabemos, como con todas las marcas. Pero yo es que no puedo pasar por delante de una tienda de Kiko sin mirar para adentro. Que ayer pasamos, íbamos paseando, me estaban hablando y yo estaba por delante de Kiko y me dicen ¿Me estás escuchando? Y digo, eh, no. Y no tenía que entrar a Kiko porque es que lo tengo dos, pero bueno, es igual. Al grano, tengo cuatro paletas de las Glamour Multi Finish Shadow Palette, que son estas chiquititas que reformularon ahora, que creo que son, sí, son de lineal fijo. Y os dejé los swatches, que si queréis ir a ver los swatches los tenéis en mi Instagram, que si no me seguís por Instagram, ¿a qué leches estás esperando? Igual no te apetece, también te lo digo, pero bueno. Yo te lo voy a dejar por aquí por si dices, pues vale, me apetece, voy a echarle un vistazo. No me prodigo mucho, es que no me da la vida para hacer más cosas, hijos míos. No me da la vida. Pero sí, subo, pues cuando veo alguna oferta que puede ser interesante, por ahí os aviso por mis historias. Cuando tengo cositas para swatchearos, os las... Uy, para swatchearas. Para swatchearos, os las swatcheo por Instagram. O sea que no os lo perdáis, que alguna cosilla sí que va ahí. Y bueno, total, que si te apetece que me sigas y si no te apetece, pues que no me sigas. Yo os lo dejo aquí por si os apetece. Y ya. Pues lo que iba diciendo, que me voy, me voy por los cerros de Oveda, para variar, ¿sabes? No os iba a hacer el vídeo porque, digo, es que este canal es mío, no es de Kiko. Pero me lo habéis pedido en el vídeo del haul, en las fotos que os colgué de los swatches en Instagram, en infinidad de veces. Así que, aquí tenéis el vídeo. Tengo cuatro paletas y dos ojos. Tenemos un problema de proporciones ahí. He pensado que voy a hacer una cosa. Voy a hacerme un look hoy, para que lo veáis. Y con el resto de las tres paletas, en función de cuando me vaya levantando los días posteriores. Es decir, hoy estoy grabando el domingo. Mañana lunes ya trabajo. O sea que podéis verme con el ojo. Así, porque yo me maquillo a las seis de la mañana. Pero esta de aquí, por vosotros y siempre por vosotros, nadie más. Voy a encender la cámara y me voy a hacer cada día un look con cada una de las paletas Glamour Multifinish de Kiko. Para que tengáis un look con cada paleta. Y ahora sí, dicho esto, os acerco un poquito. Y ahora ya sí, como más en la intimidad, vamos a empezar. Y he decidido que hoy, como que hoy es domingo y no voy a trabajar, me voy a hacer el look con la paleta más fría. Que no son colores que yo suela llevar muy a diario. Y la paleta más fría que tengo yo es la 05, que lleva estos colores de aquí. Es una paleta muy bonita, pero no es una paleta que yo vaya a utilizar a diario. De hecho, me la quedé porque no tengo nada, absolutamente nada parecido en mi colección. Y pensé, que se venga. Y así empecemos a ampliar otros horizontes. Porque claro, muchas paletas y todas al final se van para los mismos tonos. Así que, tonos azules, tonos grises, tonos así más fríos, no tenía. Y voy a empezar con esta. Así que vamos allá, vamos a ver. Voy a empezar poniendo este azul de aquí en todo el párpado móvil. Deciros que es un azul que tiene destellos. Pero tiene unos destellos como muy sutiles. Entonces, cuando lo pasas al párpado, sí que siguen viéndose los destellos. Pero tampoco es como si fuera una sombra con shimmer. ¿Vale? Entonces me va a servir para hacer el ahumado que me apetece hacer. Vale, voy a cogerme este tono de aquí, que es un tono así como más hueso. Que es el que pondríamos, de hecho, debajo de lo que es el hueso de la ceja. Y lo voy a llevar aquí para difuminar bien lo que es el final del ahumado este en azul. Pues eso, simplemente para ayudar a difuminar un poquito esa zona. Ya podéis ver qué bonito se difuminan estas sombras. ¿Vale? No le está costando nada difuminarla. Vale, mientras estaba difuminando, estaba mirando la paleta y digo, a ver, alma de cántaro. Para difuminar este azul necesitamos este azul. Y es el que voy a usar. Sé que va a ser too much azul sobre hueso y hueso sobre azul, humo potipoti de sombras. Pero quiero probarla porque aún no la había probado. Ya os he dicho que no son las sombras que yo vaya a utilizar como cada día. Guau, qué bonita. Y ahora ya sí, en el hueso de la ceja. Y como siempre me voy con este de aquí. Y simplemente para limpiar un poco esa zona. Aunque es un pelín más oscuro de lo que a mí me gustaría para hacer esto. Pero bueno. Y ahora me voy a ir con este cromado de aquí, que es un gris pero que lleva un subtono azul. Y este tono es como así, como muy topper. ¿Vale? No es un tono súper, súper, súper pigmentado. ¿Veis? Es como un tono muy topper. Podría irme con este, que es el súper mega pigmentado, por ejemplo. Pero como que lo que he querido enfatizar es en el tono azul, lo que voy a hacer es coger el topper y lo voy a llevar pues a modo de topper. Encima de esta sombra azul. Para darle un poquito más de brillo en lo que es el párpado móvil. Qué bonita. Y ahora lo que voy a hacer es en el párpado inferior es irme con el azul que hemos puesto para hacer el ahumado así, en todo el párpado inferior, para darle homogeneidad al look. Y lo voy a difuminar pues con el azul cielo. Vale, voy a pasar a hacer nada, dos retoques. Lo que son pestañas y líneas del agua y tal, para que no se haga tan largo. Que recordad que tenemos cuatro looks y vuelvo. Vale, ya estoy aquí de nuevo con las pestañas postizas, porque este look se merecía unas pestañas postizas puestas, en líneas del agua, delineadores y en labios maquillados para haceros las poses ridículas de rigor. Voy a intentar haceros poses los cuatro looks, pero también te digo que tener en cuenta que los siguientes looks son las seis de la mañana. Así que ya me podréis perdonar, ¿eh? Ya me podréis perdonar. Como lo prometido es deuda, aquí, hablando flojito para que no despertara todo el mundo, porque son las seis y media de la mañana, cara de pan, inflada, de haber dormido. Bueno, y modo botín todavía, vengo a haceros el segundo look. Voy a coger la paleta 02, que es esta de aquí, con estos tonos tan preciosísimos. Vamos a ver. Voy a coger el marrón este de aquí, para llevarlo un poquito a modo de transición, pero muy poquito, porque es bastante pigmentado y no quiero hacer ahí lo más grande. Voy a ir con el oscuro este de aquí, para dar un poco de profundidad a la cuenca y la V. Creo que aún estáis un poquito lejos. Vamos a ver. Ahí, un poquito mejor. Y ahora me voy con un poquito del Fixed Pusion este de Carla Cosmetics, pero bueno, cualquier pegamento para glitteros os tiene que ir bien. Y me lo llevo al párpado móvil. Y con el dedo me voy con este de aquí, que es el brillante más potente, es de estos guau. Es de estos guau. Y lo llevo a toquecitos. Y ahora el marrón oscuro en la línea inferior de las pestañas, sin llegar al lagrimal. Y difuminado con el que hemos puesto de transición. Y voilà. Vale, aquí estoy de nuevo. Y lo llevo un día más a las 7 menos 20. Súper tarde. O sea que hoy toca look súper rápido. Y para eso vamos a utilizar la paleta número 3, que es esta de aquí, con tonos rosas. Yo os digo que hoy voy súper mega tarde y no tengo tiempo. Así que vamos a ver qué hacemos con 10 minutos. Vale, vamos a coger este tono de aquí y lo voy a llevar a modo de transición, pero vamos, muy sutil, muy flujito. Vale, nos vamos con este tono de aquí y lo llevamos a la V, un poquito en la cuenca, solo para dar un poco más de profundidad, como siempre. Ahora lo que voy a hacer es coger este verde de aquí y ponerlo a continuación del marrón mate. Vale, ahora cogemos el rojo este de aquí, rojo, rosa, rojo. Y lo llevo a siguiente. Le doy la vuelta al pincel y desde el verde un poco más hacia el lagrimal. Y por último cojo este de aquí más clarito y lo llevo del lagrimal hasta el rojo. Vale, me voy con el tono hueso este de aquí y lo llevo debajo del hueso de la ceja para difuminar un poquito y limpiar la zona, como siempre. Y ahora en el párpado inferior lo que voy a hacer es llevar este de aquí oscuro y difuminarlo con el rojizo este de aquí. Y listo. Y nos vemos mañana con el último look. Vale, último look y hoy ya os traigo el completo. Para que no os quejéis. Pijama, albornoz, la cachola de Adema esta y unos pelos de loca que tira de espalda. Pero que si no, no me daba tiempo de haceros el look. Vale, así que obviadlo. Y ahora vamos a por ello. Toca la paleta número 4 y es esta que tiene estos colores lilas. Ahí lo veis. Y lo que voy a hacer es voy a poner este lila de aquí a modo de transición pero este lila no es un lila totalmente mate. Es un pelín satinado. A ver qué pasa. Porque esto no lo he hecho todavía. Y me tengo que ir a trabajar, ¿vale? Creo que va a quedar bien porque es un satinado muy sutil. Fuminón y se nota y además como que he puesto poquito. Ahora me voy a ir con este lila más potente y lo voy a llevar en el tercio exterior y en el tercio interior del ojo así a modo de como si hiciéramos un aloe ahí. Vale, no quería limpiar el centro pero hay uno que me ha quedado un pelín más pequeño que el otro. Entonces lo que voy a hacer es con un corrector voy a coger y voy a limpiar esta zona de aquí un poquito. Y lo que sí que voy a hacer porque voy a usar el que es como más pigmento prensado es coger un poco del potion este del del fix potion del Carla Cosmetic. Hay uno de corazón súper económico que se ve que funciona súper genial. Yo no lo tengo porque tengo este y esto dura la vida pero al final lo voy a tener que probar. A ver, pongo muy poquito porque ya he puesto el corrector y ahora ya sí que con este de aquí que es el pigmento prensado me voy a ir y lo voy a colocar con el dedo con el meñique porque es en una zona muy pequeñita y lo voy a llevar justo en el centro. Y como sabéis que me gusta hacer siempre cojo el tono hueso este y lo llevo precisamente debajo de la ceja en el hueso de la ceja para dar un poquito de luz y limpiar esa zona. Vale, y aquí tenéis el último look. Tengo que deciros que tenía una y ahora ya tengo cuatro o sea que ahí lo dejo. Me gusta, no lo sé. Vos otro tiréis. Os hago las últimas poses ridículas y nos vemos en 0,1. Vale, y ahora ya sí he llegado al final del vídeo. Espero que os hayan gustado los cuatro looks. Espero que os hayáis disfrutado muchísimo de todo el vídeo. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo compartidlo con vuestros seres queridos y en vuestras redes sociales que sabéis que a mí me ayuda un montón. Yo desde aquí me despido, desde aquí os envío un beso enorme. Estéis donde estéis y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Mua!